¿Quién nos convenció que la gente blanca, más feliz, déjense de morar, igual que la gente comparsa, ¿sí o no? No, lo que quiero decir es que nos olvides de estar conmite todos, y te quiero convencer de que esa vida es genial, ¿sí o no? Y te quiero convencer de que esa vida es fantástica, que mandase a 5 de la mañana para ir a correr, pues saben que está bueno. Ahora no lo entiendo. ¿Qué es un abuelo que querés hacer? En la primera, compártese en las redes sociales, cuando estás en un fenómeno, y que está mal, ¿saben a correr, viste? 5 de la mañana, uno está acá entrenando, y se pierdan algo así, o ganar caudis. Si ustedes me doy con él a las 6 de la mañana, fuéle y ayúdenme, porque estoy escapando de un lugar. Seguro que la cocina, el tránsito. ¿Qué? Pero viste, te pones en una mañana, que se levantan, y te hacen creer que los nosotros que comes son riquísimos, mija. Y no son riquísimos. Lo que querés comer, la fantástica. Pero nos compartís en las redes sociales para hacerte creer que esta es una vida fantástica. Y apúrate que comés una belleza a la contar. Viste que se pone, acá, desayunando avena. Yo decía, no me quiero vacunar. Te agarraban entre 3, 4 maestras lo más parecido que viste a un secuestro en tu vida. Le faltaba ponerte una bolsa en la cabeza y te aplaudí, ¿sí o no? Y te vacunaban como una vaca, ¿sí o no? ¡Pum! 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 La vida a los abuelos y las abuelas, que esta noche seguramente hay muchos, les da otra oportunidad de tener un niño en la familia con otro tiempo, con otra cabeza, con otra dedicación. Entonces es maravillosa la relación que tienen esos abuelos y abuelas con el niño. Es lindo. Es... Es... Pero tú sé qué. Está bueno que se lleven bien. Y está bueno ver a mi padre en el sector de jugar y todo eso. Mmm. Pero yo lo conozco acá también. Yo soy de la generación del medio y yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue el que pasó ahí? ¿Esta? Y claro, hoy en día, años después, yo le dejo a mi hijo, ¿Entienden? Y yo llego a la casa de él. Y mi padre está tirándome en el pie. Con 70 años. Que tiene problemas de todo tiempo, puede estar en un fijo, no importa nada. La casa destruyó. Por Mateo, mi hijo. Le destruyó la casa. Mi padre todo pintado. No me dejes mentir, ¿verdad? Todo pintado con gorro, con cosas, no sé qué. Y mi padre jugando con los soldaditos, con los... No, 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 no. Yo miro eso y digo, hijo de pudo. El niño maneja los celulares. Y es algo que no se puede explicar. Solo fue una generación rutina que había con la nuestra. Agarres con tres años, lo dejes mentir, viste que te desbloquean todo. Y te pasan pantallas con cuatro años. Pantallas que ni vos habías visto en tu propio celular. ¿Qué te haces? ¿No se lo hiciste? ¿No se lo hiciste? Te sacan un préstamo igual. No puedes creer. Pero viste con la velocidad. Maneja. No puedes creer. Porque eso es lo que quiero decir. Somos la primera generación, además de toda la cantidad normal de cosas que le dije. Además de todo eso, somos la primera generación de padres y madres que crían niños con acceso a internet. Con acceso a la información. Es imposible hoy en día mentirle como nos mentían a nosotros. Hay cosas que hoy no se les puede mentir. A nosotros nos mentían. ¿Cuál es el problema? Dicen, lo comen, viene el viejo de la bolsa. ¡Catao! ¡Catao! ¿Y dónde ibas a comprobar que el viejo de la bolsa no existió? El cuco. ¿Qué te ibas a fijar? ¿Las 78 millones de charonás que tenías? ¿Por qué está azul? ¿En el colán? ¿Vas a pagar? Ni hablás y voy para atrás. 50 años para atrás. ¿El carillito le ibas a preguntar? ¡Catao! Si tía, viene el viejo de la bolsa, viene el viejo de la bolsa. ¡Ya está! Hoy en día, decirle a los niños viejo de la bolsa. ¡Decíle! Si sabe escribir, no escribe en el celulante. En un momento. Si no sabe escribir, tiene 3, 4 años. ¡Perfecto! Apreta Siri. ¿Sí o no? Viste el celular de Siri. ¡Hace! ¡Tip! Viejo de la bolsa. ¿Cuánto muere Siri contestable? ¿3 segundos? ¡Tu padre te está cagando! ¿Entienden? Yo no me daba cuenta la velocidad que tenía con la tecnología un hijo hasta que lo vi ahí. Y cosas. Agarró, abrió TikTok, viste. Y empezó, viste, a grabar un video todo con... ¿Ves? Con filtros, con cosas. Una cosa que no podía creer, con filtros, con cosas. Cantaba, bailaba cosas. Papá. Lo guardó, lo editó. Había un poquito con una tijera, lo editó, lo cortó. Abrió WhatsApp. No sabía escribir. Había cuatro años. No sabía que... Agarró así. Le hablé a la madre. Mami, mami, te mandé un video de TikTok. Decime si te gusta. Luce con el filtro que te gusta. Agarró a la abuela. Mi madre, viste. Yaya, te mandé un video. Papá. Guardó, cerró, desbloqueó. Dice. Papi, ya terminé. Limpiame. ¡No! 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 De las diez cosas que se murió y hizo con el celular, yo hay nueve que me las hace hacer bien, y se limpió el culo solo. Así que aprende a limpiarse el culo solo. ¡Cierto! Dice, bueno, me gusta tal cosa, me gusta tal otra, cómo contar con tu familia, cómo se... Yo he tomado una de las citas con un pendrive. Ahí está mi vida. Si te gusta, mirá. A ver, no te gusta y ahí te llamás. ¿Entiendes? Por qué te pasan las citas uno, lamentablemente, te gustó y no, mentimos mucho. ¿Ah? Entonces mentimos mucho. Yo me pregunto, podemos jugar un poco a eso. ¿Qué pasaría si en una primera cita existiese un detector de mentiras? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? El lugar que haces, me encanta. Eh... Si, obvio, obvio, obvio. Oye, obvio. ¿Se da a la mía? Yo le voy a cuidar. Me digo que quiere hacer lo que tenga ganas. ¿Apá qué pedimos una lusarela para compartir? ¿Hacer práctica en una canción? ¿Leer? ¿Amo leer? ¿Amo leer? ¿Ahora tiene de verano tratando? ¿No? La verdad es que me cuesta concentrarme la lectura Lo único que veo son las etiquetas de Chacú cuando estoy en España No, no, yo te voy a pedir agua Sí, yo no tomo alcohol, no tomo nada Soy tomadora social Bueno, como pita, me vino todos los días en silencio Si llego a tomar, me mambo, me subo a la de la paca y te vayas a la paca ¿Con mi extra? Bien, todo bien Pero me dolió en su momento porque era muy bien Me borró de todas las redes sociales, yo también a él Me dejó porque sufro de colo Te tienta un montón Tan loca y querés Chumoniarte al bazón Dejar a tu marido Venir depilada No tengo ni un peso Venir de almorzada Esto es un secreto Entremos y yo No quiero pareja Es poco irme hoy Decídmela ahora Yo voy a buscarte No busques mi auto Parece un cante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Soy tu bien y tu negrito Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo por vos hago el esfuerzo más tremendo de mi vida Que es bañarme Yo soy tu amante Es una bobada eso Es una bobada que alguien nos instaló en el cerebro Por supuesto que tenemos ganas de tener sexo Igual que las mujeres Lo que pasa es que la sociedad se encargó de censurar el deseo sexual a las mujeres Y no, potenciales de hombre Es una imbecilidad Pero son unas dos personas Personas Todos tenemos ganas de tener sexo Pero el hombre siente que la vivenida está ahí Si yo no tengo ganas de tener sexo Que es eso Que es un puto Es fuerte lo que digo Pero intento que sea una verdad para ustedes Por lo menos compartida o por lo menos intentarlo El hombre siente que siempre tiene que tener ganas de hacer ¿Entienden? Y eso trae consecuencias Trae consecuencias Porque el hombre siente que tiene que dejar la vida Y a mí me pasó Conocí una bobiza que era como profesora de gimnasia O no sé cómo Pero de verdad Físicamente De verdad Era toda entrenada Toda trabaja ¿Entienden? Entonces claro Comparé físicamente La diferencia A mí me falta la idea de caminar hasta ahí ¿Entienden? Entonces claro Porque la diferencia física es animal Porque chivina ¿Vos me ves así? Ah, pero no sabe lo que soy el bolo ¿No? No, no sabe lo que No, no sabe lo que El hombre entero No solo tiene cámara redonda Que se mueve el sol Yo estaba desnudo Todo fresido Criado así Parecido pollo del pie ¿No? 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 ¿No sé? ¿Qué pasa? Que el hombre siente que tiene que dejar la vida ¿Por qué? Siente que la habilidad No hay una gran duda ¿Y cómo está en duda? ¿Cómo trabaja eso? ¿Con ustedes? Hay un montón de cosas Que nosotros no le decimos Pero que las pensamos Que nos afirman nuestra habilidad No se las decimos Porque es vergonzoso Pero de antes que lo pensamos Por ejemplo Si vos estás teniendo sexo con la boliza Y vos estás atrás Y ella está adelante ¿Y qué pasa? Y vos estás teniendo sexo con la boliza Y ella está adelante ¿Y qué pasa? Y ella se agarra Y ella se agarra Y ella se agarra Y por eso le decís Sí, pero para él te estás pensando ¡La estoy matando! ¡Con esa alfa! ¡Soy un macho! ¡Que se agarra conmigo! ¡Que estoy chalao! ¡Estoy chalao! ¿No tienes la boliza? Y ella se agarraba Y yo ¡La estoy matando! ¡No! ¡Tenía miedo de caerse! Madre suerte Si sabés que vas a tener sexo Los hundos que te pido Por favor Lo único que te pido Antes de ir ¡Sacate el collar de tus hijos! ¡Juegan! ¡Por favor! ¡Que lo siguen! ¡Son tus hijos! ¡Yo los quiero! ¡Ven ahí! ¡En la parte de mí lo que es el collar Están las bolizas agarraditos de la mano! ¡Sí! ¡La boliza! ¡No hay peligros resultados! ¡Sí! ¡Que el paten de los sexos Las bolizas agarraditos! ¡Sí! Termino hablando de eso Pero la meto hombre es lo que pienso No es contra el género ¿Ah? Ahora yo quiero quebrar una lanza Por todos los hombres del mundo y de la historia Todo el mundo sabe que lo redura es su sexualidad Creo hablo comprobado Si no Bien, lo seguimos conversando Yo creo que está comprobado Que dudamos de la sexualidad Todo el mundo lo sabe ¿Está? Entonces, a salientas de eso ¿Quién inventó el cuerpo humano? ¿A qué se le ocurrió Sabiendo que los hombres Estaraban, las fuerzas, las fuerzas, las cosas Y tenemos prejuicios con la sexualidad ¿A qué se le ocurrió Poner el punto G del hombre Donde lo puso? ¿Qué es eso? Yo le dije al policero ¿Cómo estoy agrando de alto mierda? ¡Taco! ¿Cómo lo vas a poner ahí? ¡Papá! ¿Sabés que soy el carajo? ¿Sabés que no me vencia en realidad? ¡No lo pongas ahí! ¡Ayúdame! ¡Tengo un problema! ¡Ponélo en el cobo! ¡Es rascarse contra la pareja! ¡Como! ¿Y si lo vas a poner ahí? ¡No lo pongas allá! ¡Ponélo en el borde, papá! ¡Rascar al chata! Porque no es una cuestión de sexualidad Es una cuestión de pasión del cuerpo Porque no la ve a venir Porque vos querés probar algo Pero el male ¿Está? Porque a mí me pasó Y le dije al principio Que iba a empezar a decir cosas Que pasaban pero no su verdad Esto es verdad Al principio y madre Después, no hay más No importa lo que piensen ¿Qué es? Pero claro La primera vez que ten madre No la ve a venir No tiene que ver con la sexualidad Tiene que ver con la vida del cuerpo del otro Otras ahí pa 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 Más que es duro 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 Pero uno como una feria Uno que no sabía la fea No reconocieron Teniendo el cuerpo Mira cuando ponés un feta Y la computadora no lo reconoce No lo reconoce Y después un segundo te dice Tú sin un feta Y puedes decir no me Y se va cambiando de tu Y se te cuenta que ha sido así Y tú Bueno, a mí me quedó culo Pero ¿quéoooo al usuario? ¿La dentista se va casi para el señor? ¿La psychology es lo suficiente para el andere? O sea, es un reconozamiento Estamos preparados con volver a tu casa purple ¿Eh? Los hombres vuelen con el culo?! ¿Sí? El ahum sólito O sea El... ¡Dejadme un minuto! 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 Gracias.